Yo soy Pepe, el candidato del PRI al gobierno de Veracruz. Yo de lo que quiero hablar es de tus problemas y necesidades y dejarnos de grilla. Duarte ya está en la cárcel, pero tus problemas siguen. Y ahora, ¿quién hace la chamba de resolver tus problemas diarios? De la carretera, de la beca, de la salud, de los asaltos, de tu día a día. Yo quiero ser gobernador para eso, para resolver tus problemas y dejarnos de grilla. Yo respondo por mí. De tus problemas reales, yo me ocupo. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. Que yo me ocupo.